Hola mi gente, un saludo muy especial a la página Mano a Mano TV, la mejor información de la América y gracias por apoyar a la Mechita siempre. Un abrazo y muchas bendiciones. El link está abajo. Volvió a hablar Tulio Gómez y se refirió. Sobre el fracaso deportivo que viene teniendo América estos últimos años, pues desde el 2020 América no logra nada, y al parecer este año será igual, por lo que dice que le echa la culpa a Osorio en un 50% y el otro 50% a él mismo. Donde acepta que se está equivocando con contrataciones y malas decisiones, como desarmar el club a mitad de una temporada y contratar técnicos que no clasifican al equipo. Dijo que las próximas contrataciones las va a hacer con contratos espellales y cláusulas donde le va a exigir a los técnicos clasificar al equipo a los octavos, si no deberán salir inmediatamente. Se ve un Tulio desesperado donde afirma que América va a ser el equipo con más títulos antes del 2030, y que para eso necesita el compromiso de todos, le advirtió a Guimares que el segundo semestre será responsabilidad 100% de él. Cosa que se ve difícil porque América no puede contratar a nadie hasta enero del 2023, deja tu opinión. Por otra parte luego del complicado primer semestre que tuvo el volante español en el fútbol colombiano, se habló sobre lo que tienen pensado para lo que resta del año. Esta semana, en América de Cali se quedaron oficialmente fuera de competencia tras la eliminación de la Copa Betplay. Por lo que las directivas del equipo ya tienen su cabeza puesta al 100% en corregir de cara al segundo semestre, siendo la confección de la nómina el principal tema a resolver. Pensando en la llegada de algunos jugadores a préstamo y también en posibles salidas, uno de los nombres que se ha puesto en duda para lo que queda del año es el de Iago Falque. Pues fácilmente puede ser uno de los mejores pagados del fútbol colombiano y a lo largo de la temporada solamente jugó en 8 partidos. Se consultó al dueño del cuadro Vallecaucano, Tulio Gómez, para saber lo que pasará con el jugador ibérico. Gómez asegura que están esperando que demuestre en el segundo semestre. Falque está en deuda con nosotros, pero yo a veces hablo con los jugadores y me dicen que él tiene mucha técnica y mucha calidad. Infortunadamente no se ha acoplado. Yo tengo fe que en este segundo semestre él muestre lo que tiene. Calidad tiene, tal vez las lesiones lo han afectado un poco. Analizó los fichajes que se hicieron para este semestre, Falque entre ellos. Didier Pino es bueno, pero es volante de marca, como defensa lo hace muy mal. Llegó Portilla, llegó Mena, Falque está en deuda. Tiene calidad, esperemos que en este semestre lo demuestre. Infortunadamente no pudimos tener el equipo completo, muchas lesiones. En diálogo con el programa Ela Banda Deportiva, el dirigente Mauricio Romero explicó el tema de la sanción, asegurando que esto solo les impide hacer nuevos contratos con más jugadores, por lo que quienes tienen un vínculo contractual con el cuadro americano. Pueden ser considerados para el segundo semestre, pero hay varios factores a considerar antes de confirmar el regreso de alguno. Inicialmente, habló sobre Kevin Andrade, quien regresa desde Platense. Hoy recibimos respuesta de Di Mayor de que sí lo podríamos inscribir. Ahora tenemos que tener una charla con la gente de Platense porque habíamos firmado un contrato hasta diciembre y a partir de allí tomar decisiones al respecto, tanto con él como los demás jugadores que están cedidos, y añadió. Lo que pasa es que una decisión que tomar con el cuerpo técnico y el comité deportivo, porque si me preguntas quiénes podrían volver, son todos los jugadores que están a préstamo, pero hay un segundo ítem, es que la mayoría están cedidos hasta diciembre. Entonces habría que mirar qué jugador nos interesa y luego mirar su situación contractual tanto con el club como lo que quiera el jugador, hay que hacerlo con detenimiento. Mencionando a los jugadores que están afuera, habló sobre Rafael Carrascal, a lo que despejó dudas sobre su opción de compra. Yo lo veo muy difícil porque estamos en un tema jurídico definiendo algunas cláusulas y no estamos lejos de ponernos de acuerdo. Cerro Porteño ya envió una notificación oficial que van a usar uso de la opción, pero todavía no se ha firmado el acuerdo definitivo, entonces está cedido hasta junio.